Atención Colombia, en las últimas horas Vicky Dávila ha manifestado su temor con el software Pegasus y las investigaciones que está pues haciendo la fiscal Luz Adriana Camargo atacado a la misma fiscal diciendo que es pues empleada de Gustavo Petro y que es una fiscal de bolsillo hágame el favor no, publico un vídeo desde un escondite porque al parecer no está en zona urbana no está en su apartamento ni demás sino que la señora está diciendo por favor protéjame en todos los que creen en mí, también en Dios y demás, hágame el favor Hola, no tengo nada que ver con Pegasus, Petro lo sabe, el país lo sabe, aquí me conocen muy bien si otras personas cometieron delitos pues que respondan, esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley eso sí, la fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista la denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la fiscalía actúe con tal celeridad prestandose a una infamia, claro, seguramente buscan tener facultades legales para interceptarme y para saber todo sobre mis investigaciones y fuentes ¿investigaciones? investigaciones, esta mujer no investiga además de esto la señora pues presentó los petrovidos como una supuesta prueba que le ha pasado un infiltrado de la campaña de Gustavo Petro que estaba asqueada de lo que estaba escuchando en campaña pataraña señores, esta señora está asustada de lo que le venga claro, siente el respaldo de uno de los hombres más ricos de Colombia que son los Gilinski pero señores, la verdad tarde o temprano se sabrá para correr a contarle a Petro porque el único pecado que he cometido, el único delito ha sido de velar la corrupción del gobierno Petro quien me denuncia es un fanático petrista que sin pruebas, porque no las presenta porque no existen, porque no hay, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro un obvio plan que ha quedado al descubierto la narrativa que quieren montar a través de los sicarios morales, del petrismo en las redes sociales apunta es a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del gobierno Petro todas las denuncias que he hecho están sustentadas con pruebas y punto y punto, y cómo consiguió esas pruebas, dígalo señora Vicky Dávila pues frente a este video que publicó, la señora le puso un encabezado diciendo haciéndole una pregunta a la fiscal la fiscal no sabe qué más hacer para ayudar al hijo de Petro a que pague la menor condena posible es la que ordena o permite la persecución judicial contra una periodista como yo que ha denunciado la corrupción de este gobierno su noticia criminal no cita prueba alguna, la prueba es la locución de Petro esto es una persecución judicial, los colombianos lo saben, Petro lo sabe la comunidad internacional tendrá que conocer de esta infamia fiscal de bolsillo, usted no me va a callar, ni me va a asustar cuéntele al país el montaje que me está haciendo ¿cumplió órdenes de Petro? Ah, qué tal esta señora tan atrevida la señora Vicky Dávila al parecer empieza a confesar señores con estos tweets está perdiendo la cabeza señores aquí el señor matador le dice explicación no pedida, confesión manifiesta decía mi abuela y es verdad, ¿no? pues aquí la estadista Jao Enshan que a veces enmascaraba a Vicky Dávila con las encuestas mentirosas que es una estadista y que trabaja en la nacional pues dice lo siguiente ¿cómo no sabes que Petro lo sabe? el país no sabe, solo mira los comentarios pues a esto la señora Vicky Dávila respondió ¿usted es una espía china o solo contratista del gobierno Petro? hay que tener mucho cuidado porque la penetración de espías cubanos, venezolanos, rusos y chinos está a niveles alarmantes en Colombia atentos con lo que está pasando abramos los ojos ¿y ella por qué sabe de espías venezolanos, rusos, chinos y niveles alarmantes en Colombia? ¿qué información tiene? miren cómo se empieza a delatar la misión que tienen, entre otras, es interferir en el proceso electoral del 2026 ¿quiénes fueron los primeros en reconocer a Maduro después de que se robó las elecciones en Venezuela? dice ella, ¿no? y pues Jao Enshan la pone en evidencia y le dice no se me ocurre una pregunta más estúpida que preguntar a alguien si es espía ¿cómo la ven? ¿cómo la ven, señores? y esto se pone bueno porque miren lo que responde Vicky Dávila y es una frase que ustedes deben compartir sabemos más de lo que piensa ¿cómo la ven? esto definitivamente es presuntamente una confesión sabemos más de lo que piensa terrible esto pues Daniel Monroy dice Vicky, deje el susto, tranquila otra persona le dice hay que guardar este post podría ser evidencia de Pegasus aquí otra persona le dice ¿quién estará asustada ahora? estoy por creer que Vicky Dávila no piensa que maltrino cuando te están relacionando con Pegasus y es verdad todo está apuntando a relacionarla con Pegasus y esta señora sale con el comentario sabemos más de lo que piensa hágame el bendito favor quedó aquí la confesión juzguen ustedes y aquí pues también salieron unas declaraciones del señor Nicolás Maduro que dice Iván Duque participó en el magnicidio del presidente de Haití Juvenal Moïse y Vicky Dávila usó Pegasus para manipular psicológicamente a los colombianos yo quiero que tomen una parte ustedes recuerdan a Marta Lucía Ramírez cómo defendía a los colombianos implicados en este magnicidio que resultaron ser ex militares de Colombia pues ahí lo tienen señores además dicen que Juvenal Moïse iba pues a revelar una lista de narcotraficantes políticos señores qué pasó acá por qué se dio este pues magnicidio como han venido ocurriendo los hechos alrededor de Pegasus esta denuncia de Nicolás Maduro no debe estar lejos de la realidad escuchemos al señor Nicolás Maduro por ahí debe haber quedado en la nube como llama en su momento denuncié la participación de Iván Duque en el asesinato del presidente de Yokoñado de Haití y en su momento trataron las primeras de cambio después del asesinato desde Colombia la revista Semana Vicky Dávila que participaba y conocía de toda la información de Pegasus y la utilizaba para sus trabajos periodísticos que no son trabajos periodísticos sino son trabajos de guerra psicológica Vicky Dávila la revista Semana sacaba cosas que le proporcionaba Iván Duque del sistema de espionaje ilegal y corrupto Pegasus ¿no era candidato? sí entonces en su momento lo denuncié por ahí debe haber quedado como la ven señores poco a poco se avanzan dentro las cosas y es que en medio de la investigación tras el rastro de Pegasus RTBC Noticias descubrió que los tres colombianos mencionados en el organigrama de espionaje en Panamá han participado ofreciendo sus servicios para espiar a entidades gubernamentales en Colombia tremendo se destapa la caja de Pandora señores y les pedimos que compartan este video porque es información muy relevante sobre esto que está pasando en Colombia que es sumamente grave en medio de la investigación tras el rastro de Pegasus RTBC Noticias descubrió que los tres colombianos mencionados en el organigrama de espionaje en Panamá han participado ofreciendo sus servicios para espiar entidades gubernamentales en Colombia pasemos contacto con Diego Urrea Diego buenas noches ustedes tienen más detalles de esta investigación adelante compañeras y televidentes buenas noches así es estos colombianos estarían vinculados en actividades de comercialización del software de espionaje a distintas entidades como la fiscalía y la fuerza pública exclusivo RTBC Noticias como les contamos en nuestra anterior entrega tres colombianos aparecen en el organigrama de espionaje en Panamá información abiertamente pública obtenida por RTBC Noticias da cuenta en varios cables de Wikileaks que habrían participado en la comercialización de software de espionaje en Panamá y varios países de la región como Colombia por ejemplo donde supuestamente ofrecieron servicios a la fuerza pública hola Marco gracias por tu contacto le estaba comentando a Alex la necesidad de contar con el apoyo de Eduardo para el correcto seguimiento de los leads encontrados durante nuestra exposición en Colombia en la feria Expo Defensa clientes Senaín Ecuador Comaco Ecuador Policía Nacional Dijín Colombia Dirección Nacional de Inteligencia Colombia Policía Nacional Díase Antisecuestro Colombia nuevo propietario de la plataforma ya vendida Policía Nacional Dipol Operaciones nuevo departamento interesado en la operación de la plataforma Armada Nacional de Colombia Jefatura de Inteligencia Permítanme coordinar con los clientes y Eduardo directamente Saludos Pero esto no es todo Información oficial abiertamente pública revela que uno de ellos Hugo Fernando Ardila Miranda habría participado en una subasta para la comercialización de sistemas de espionaje o escuchas con la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Gobernación de Risaralda en octubre de 2019 El objeto El objeto de la subasta y adjudicación por parte de esta dependencia de la Gobernación de Risaralda era Adquisición de un software forense para la extracción de teléfonos móviles que contribuya a la prevención de delitos informáticos y recuperación de evidencias investigativas trazadas por la Fiscalía General de la Nación seccional Risaralda Esta adquisición de software de espionaje para la Fiscalía se habría dado durante la administración de Francisco Barbosa época en la que la directora ejecutiva y administrativa de la Fiscalía era Marcela Yepes es decir la que manejaba los recursos de la Fiscalía y la contratación de la poderosa entidad Lo primero que nosotros queremos explicar a todos ustedes es la parte de presupuesto que le entregan anualmente a la Fiscalía General de la Nación La Fiscalía por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene una asignación de recursos anuales en las cuales nos dan un techo para poder llegar al gasto Marcela Yepes además es la hija de Omar Yepes Alzate político y expresidente del Partido Conservador y esposa del entonces Contralor General Carlos Felipe Córdoba Pareja que compartía una estrecha amistad con Francisco Barbosa y su esposa Gualfa Tellez Que la esposa del Fiscal General asesore al Contralor General y que la esposa del Contralor asesore al Fiscal General crea condiciones inevitables de dependencia personal entre los unos y los otros y obviamente genera un cruce de intereses particulares con intereses públicos que no es sano La amistad de estas dos poderosas parejas es tan estrecha que en pleno puente festivo de junio de 2020 y cuando la pandemia estaba en uno de sus puntos más álgidos con restricciones de movilización para todos los ciudadanos en el país estos dos altos funcionarios viajaron en vuelo privado en el avión de la Fiscalía a San Andrés Islas supuestamente a cumplir con deberes de sus funciones públicas Los tres colombianos mencionados en el organigrama de espionaje en Panamá específicamente en el caso 3 Hacking Team David Gamboa González Hugo Fernando Ardila Miranda y Jaime Caicedo Gorlobecki también han participado en procesos de contratación con entidades gubernamentales tales como la JEP donde se instaló un sistema de sonido en un auditorio de la entidad y la Alcaldía de Medellín en el periodo 2016-2020 con dotación de equipos tecnológicos RTBC Noticias se ha tratado de comunicar con los colombianos mencionados en el organigrama de espionaje y escuchas ilegales en Panamá Pese a la insistencia en conocer su versión hasta el momento no hemos recibido respuesta de los mencionados colombianos RTBC Noticias continúa a la espera de poder contactarse con estas personas Es sorprendente esto y como quieren verle la cara a todos los colombianos ¿no? ¿Recuerdan? cuando este señor se fue pues en plena pandemia con el señor Contralor y pues hicieron hasta para vender allá ¿no? ¿de qué hablarían en ese viaje? ¿será que solo fueron pues viaje de turismo en plena pandemia o hablaron cosas más importantes ¿no? como el presupuesto de Risaladla para adquirir esos software increíble señores como vamos conociendo y como va coincidiendo todo ¿no? pues resulta que se van conociendo más detalles los jets privados en los que llegaron de NS Group a Colombia le pertenecen a un magnate Israel que matriculó su nave en San y a una empresa israelí que lo incorporó en el protectorado británico de la isla de Man ambos paraísos fiscales hágame el favor los jets privados en los que llegaron los ejecutivos de NSO Group a Colombia en 2021 le pertenecen una a un magnate naviero de Israel que matriculó su nave en la pequeña república de San Marino y a una empresa israelí que lo incorporó en el protectorado británico de la isla de Man ambos paraísos fiscales este es el avión Goldstream que el 28 de septiembre de 2021 trajo a Bogotá de Angonen el director de seguridad de NSO Group la nave matriculada en San Marino como propiedad de Aidan Offer uno de los hombres más ricos de Israel tres meses antes el 26 de junio de 2021 había llegado este Challenger 604 registrado en nombre de Sarok Holding en la isla Man un paraíso fiscal británico ambas naves eran el objetivo de la diligencia que la procuraduría cumplió el pasado miércoles en el registro aeronáutico investigando la denuncia pública del presidente Petro según la cual Gonen viajó a Colombia para recoger 11 millones de dólares que el gobierno Duque le pagó por el software Pegasus al aeropuerto del Dorado en el hangar de narcóticos de la policía llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar en el espacio aerocolombiano los dos jets privados fueron recibidos por la torre de control del Dorado que los transfirió al centro de control policial en la azotea de la policía antinarcóticos en Bogotá que les dio las instrucciones de aterrizaje y estacionamiento en su hangar en el extremo occidental del Dorado que el gobierno anterior exactamente la dipol dirección de la policía según inteligencia la policía según ese documento había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo un delegado de la dirección de inteligencia de la policía en compañía de funcionarios de migración recibieron a los tripulantes israelíes que llegaron al país para recibir el pago en efectivo de software por esta razón la procuraduría también inspeccionó en la tarde el pasado miércoles la información y documentos que reposan en la dirección antinarcóticos sobre los jets privados de origen israelí que sirvieron para transportar al director general de NCO Group Rangonen y los 11 y 20 dólares en efectivo que le pagaron por sus servicios esperemos que la procuraduría pues no vaya a ocultar información presuntamente no porque todavía quedan unos meses para Margarita Cabello y uno no sabe qué pueda pasar no amanecerá y veremos sin embargo aquí tiene que explicar mucho el señor general Vargas que está en un silencio absoluto sepulcral Duque también está en lo mismo no se han pronunciado si ellos no deben nada porque no salen a decir esto es falso esto no pero no el silencio otorga señores el silencio otorga y aquí lo deja claro Néstor Morales que no puede defender a su cuñado más porque las evidencias que están encontrando cada día más pues admiten que el gobierno tuvo que ver en esto mucho y además que lo hubieran suplantado no creo porque los aviones aterrizaron en el hangar de la policía y que el general no se haya dado cuenta tampoco puede ser posible ¿de dónde salió? si la fiscalía llega a comprobar que es la denuncia del presidente Petro que efectivamente se compró Pegasus ¿de dónde salió la plata para comprar Pegasus? ¿gastos reservados? ¿sugiere usted? esa es una gran pregunta Néstor ¿plata incautada al narcotráfico? puede ser también pero fíjese que la fiscalía empieza a averiguar por gastos reservados las únicas dos entidades narcotráfico ¿no la pueden coger de plata de bolsillo para comprar lo que se les robó? claro que no legalmente no eso no lo pueden hacer la siguiente pregunta es si compraron Pegasus ¿por qué no aparece Pegasus? es decir ¿dónde está Pegasus? porque es ilegal justamente porque la compra fue ilegal entonces no aparece ni el programa ni aparece el pago pues registrado en unas puestas oficiales porque todo pareciera que fue ilegal y lo peor de todo es que este general Vargas se convertiría en una ficha super clave super clave para desentramar todo esto que está pasando con este software Pegasus y el pago que se le hizo ¿no? este señor sabe mucho esperemos que pues la fiscalía lo llegue a proteger si decide hablar y yo supongo que ese silencio juega en favor de todas de las muchas suspicacias que hay sobre este tema el entonces general de la policía el general Vargas no se ha pronunciado sobre esto se pronunció se pronunciaron quienes eran ministros de la defensa del entonces gobierno Duque también se pronunció el secretario general de la presidencia Víctor Muñoz negando cualquier posibilidad de que estuviera aquí el software porque la realidad es que el software está en Colombia o llegó Colombia durante ese gobierno y no lo digo yo o no lo dice Petro lo está diciendo el que lo vendió y dice aquí entramos unas y además lo compraron con una tula de plata lo cual sugiere que fue una transacción pues ilegal en Israel gracias a que fue legal en Israel y lo reportaron lo estamos conociendo pero absolutamente ilegal en Colombia o si no no hubieran comprado eso con una tula sino con una transferencia internacional a mí también me hace mucha falta Néstor un pronunciamiento del expresidente Iván Duque porque independientemente Duque ha puesto a sus alfiles y manda claro pero es que es muy importante que él se pronuncie porque él es el jefe máximo de nosotros de sus funcionarios del gobierno sino también de las fuerzas de la policía nacional y de quien haya comprado ese software entonces ese silencio del general Vargas pues es extraño pero me parece aún más extraño el silencio del expresidente perdón Iván Duque en una situación tan delicada para el país es que estamos hablando primero de una compra de un software conturas o sea lo más traqueto lo más ilegal que uno se puede imaginar segundo para hacer qué pues para hacer cosas ilegales que es interferir telefónicamente a un ciudadano porque si lo quisieran hacer de manera legal pues lo harían con una orden judicial y con el software que ya tienen entonces pues es de la mayor gravedad no sé y no hay pruebas coincido con ustedes que no hay pruebas que era para intervenir los teléfonos del hoy presidente Gustavo Petro y de la oposición eso todavía está por demostrarse pero lo que sí está demostrado es que compraron software de manera muy truculenta para interferir teléfonos de manera absolutamente ilegal poniendo en riesgo la democracia y quién eran entonces el presidente no ha dicho absolutamente Luis Ernesto para como la ven aquí pues Néstor Morales se quedó sin argumentos para defender a su cuñado señores y es que se encuentra cómo va cobrando todo sentido recuerden este informe de Noticias 1 sobre pues la chuzada de la campaña de Gustavo Petro supuestamente lo grabó una infiltrada en la campaña y que se lo pasó a Vicky Dávila por estar asqueada de lo que decían pero la cuestión es que va cogiendo otro rumbo ¿no? con lo revelado de este software todo tiene más sentido ¿será que esto es lo que le teme Vicky Dávila y compañía a que se descubra de una vez por todas? además de la publicación de los videos de las reuniones del equipo de campaña de Gustavo Petro el gobierno que pretendió negarle al presidente el acceso a información de seguridad nacional y le ocultó las operaciones de un grupo de inteligencia Enrique Tapias Mónica en los informes de empalme de la policía esta pasó por alto mencionar que cuatro agentes de inteligencia estaban destacados en Ámsterdam monitoreando celulares y comunicaciones electrónicas de presuntos delincuentes colombianos decenas de videos filtrados a una parte de la prensa colombiana en época de las campañas presidenciales antes de la elección de julio del año pasado pero cuando ya se conocía la gran favorabilidad del candidato Gustavo Petro en la intención de voto de los colombianos fueron grabados ilegalmente por un grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía que trabajaba en la dipol sigla con la que se conoce la división de inteligencia de ese organismo estatal las largas horas de grabación sin embargo no afectaban las campañas de todos los candidatos sino a la del aspirante la oposición del entonces gobierno y al régimen político dominante en el país desde hace décadas y es que Vicky Dávila creyó que publicando esto una o dos semanas antes de las elecciones iba a cambiar el resultado increíble señores y miren estos agentes desde Astridan supuestamente espiando a delincuentes y están espiando la campaña de Petro tremendo esto la de Petro la vez pasada entraron con el tema de los Whatsapp pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición explicó que obtuvo esas piezas de una fuente anónima Noticias Uno confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que al menos en el primer semestre de 2022 precisamente el de mayor actividad de los candidatos presidenciales un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia es decir en espionaje en el mundo digital penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente El director de la dirección de inteligencia de la policía Dipol en la época era el general Norberto Mujica y el director general de la institución era el general Jorge Luis Vargas quien también fue director de inteligencia Ambos fueron nombrados en esos cargos por el entonces presidente Iván Duque quien públicamente se opuso a varias de las propuestas del candidato Petro y mostró sus preferencias por otros contendores El hoy jefe de estado reaccionó a la publicación de los videos de unas reuniones internas de su campaña que fueron realizadas contactando a varios asistentes mediante plataformas como Zoom y Teams Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas Están publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones El gobierno Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente Aunque Noticias 1 tiene evidencias de las actividades clandestinas del grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía se abstiene de publicar las a petición de sus fuentes Pero existen otras pistas que confirman tal hipótesis como el proyecto de ley con mensaje de urgencia que intentó hacer aprobar por el Congreso el ministro del Interior de Duque Daniel Palacios tres meses antes de las elecciones y con el cual se pretendía limitar la información de seguridad nacional que la administración saliente le debía entregar a quien ganara las elecciones Ah, ¿por qué salía con esto? Intentar ocultar seguridad nacional al siguiente gobierno Ya se había comprado el software Pegasus Deseen cuenta cómo se van destapando las cosas Compartan masivamente esto Es decir al presidente que sucediera a Duque según ese proyecto La violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria Según el proyecto si así lo consideraba el presidente Duque mediante un acto administrativo él podía mantener la información de inteligencia estatal en secreto hasta cuando lo considerara conveniente Una ola de críticas estalló entonces Solicito al gobierno retirar el extraño proyecto de ley que pretende reglamentar el proceso de empalme Busca privar al presidente electo de información Es antidemocrático e inconstitucional Aunque ese proyecto se cayó por escandaloso sus propósitos se cumplieron clandestinamente añadieron las fuentes de Noticias Uno quienes confirmaron que desde el año 2020 oficiales de inteligencia antinarcóticos han visitado instalaciones de la Policía Internacional en Holanda para hacer análisis de información oficialmente pero para monitorear celulares, computadores y otros aparatos conectados a internet de manera extraoficial En el proceso de empalme entre el gobierno Duque y los delegados del gobierno Petro los primeros omitieron darles estos datos relevantes de inteligencia a los segundos El ministro de Defensa Iván Velásquez tampoco recibió información sobre estas actividades antes de posesionarse solo fue instruido en la existencia del software holandés y de las actividades policiales intercontinentales tiempo después de ser el superior jerárquico de las fuerzas armadas y de policía Es que quieren ver al pueblo y a los funcionarios de Gustavo Petro la cara de idiotas y no señores aquí la fiscalía tiene que actuar y empezar pues a llamar a esta gente a interrogatorios porque definitivamente saben mucho y podríamos empezar por el general Vargas increíble ¿no? y es que desen cuenta como esta gente con todo este escándalo de Pegasus y todo se hacen las de oídos sordos las que no es con ellos y tienen mucho que ver el centro democrático acá sin embargo se hacen los de la vista gorda María Fernanda Cabal por ejemplo empieza a promocionar su candidatura y a echarle mierda a los anteriores administradores y decir que lo mejor será una seguridad seguridad democrática otra vez hágame el favor dice ella los 10.000 habitantes de la calle que hoy tiene Medellín son herencia de una mala administración que permitió a los grupos criminales hacer lo que querían vendiendo droga en la esquina Medellín necesita recomponer su seguridad y recuperar el territorio si Antioquia resiste Colombia se salva esta gente definitivamente no tiene más argumento desencuentra lo que dice esta señora en nuestras constantes visitas a Medellín hemos detectado uno de los más graves problemas el habitante de calle cuando estaba el terrible alcalde Quintero había 3.500 hoy hay 10.000 esto es la herencia de su desgobierno la herencia de haberle permitido a los grupos criminales hacer lo que les da la gana vendiendo droga en todas las esquinas aquí se tiene que recomponer la forma de la seguridad aquí tiene que haber más fuerza pública y recuperar el control territorial es un problema que es de Medellín que es de muchas partes del país pero de todas maneras no nos va a quedar grande y recuerden que si Antioquia resiste Colombia se salva que refrito el de esta señora y creen que con la fuerza pública va a sacar a los 10.000 habitantes de calle ahí está las propuestas nefastas de María Fernanda Cabal también posiblemente Gustavo Perro pediría renuncia protocolaria a sus ministros o a las personas que están en cargos públicos que tengan alguna aspiración pues a diferentes cargos ya sea al congreso o a la presidencia de la república no pues aquí la señora Darcy Quinn empieza a hablar sobre este tema y dice Laura Sarabia a liderar la lista del congreso por el pacto histórico o como posible candidata presidencial pero démonos cuenta que es lo que dice Darcy Quinn sobre este tema de las personas que aspirarían a presidencia o a diferentes cargos el presidente Gustavo Petro le ha dado luz verde a muchos de sus funcionarios que sean ministros embajadores directores de entidades para que renuncien si van a aspirar a una lista al congreso o si van a ser precandidatos presidenciales pero que se lo hagan saber lo más pronto posible porque él tiene que reemplazarlo es que la lista es larga estamos hablando seguramente del canciller Luis Gilberto Murillo del ministro del interior Juan Fernando Cristo de la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez de la ministra de medio ambiente Susana Muhammad y muchos más claro muchos se preguntan que va a ser Laura Sarabia la cercana escudera al presidente Petro ella dice que cada día trae su afán pero hay muchos que les suena que podría integrar una lista al congreso que podría ser incluso precandidata presidencial o que podría ocupar otro cargo como el de canciller en todo caso en el 2025 habrá otro gabinete bien distinto seguramente integrado por muchos viceministros y técnicos que entrarán a ocupar esos primeros lugares y también por amigos y antiguos partidarios de Gustavo Petro del M19 por ejemplo que estaban esperando una oportunidad para llegar al gobierno están como nerviositos frente a las elecciones del 2026 ¿no? pues habrá que integrar un nuevo congreso que sea mayoría y también que pongan candidato el pacto histórico ¿no? colombianos hasta acá este video les pedimos que compartan esta información que realmente es importante y nos deja ver que la señora Vicky Ávila confesó ¿no? sabemos más de lo que usted piensa ¿por qué diría esto? ahí les dejamos el dato comenten muy amables y hasta pronto